La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días A la parroquia venían cuatro adultas mayores, femeninas nada más, para decirlo así Y poco a poco la Iglesia se fue llenando a través de los años Y tenemos ahora una comunidad muy rica donde hay muchos carismas Y es obra de su trabajo pastoral realmente Es un hombre que venía, tampoco para él fue fácil Pero él venía siguiendo la autoridad del obispo que lo enviaba Y a pesar de toda la hostilidad que encontró, bueno, fue fiel a este mandato Y comenzó trabajando y logrando todo lo que ahora hay en Cañón de Dios Realmente es obra de él, de su trabajo pastoral Desde hace mucho tiempo yo pensaba que el padre merecía un reconocimiento especial Después de más de 40 años en esta comunidad Un reconocimiento que llevara implícito el sinónimo de gracias Como un símbolo de esta comunidad que tanto le debe Después un gran objetivo en su vida fue crear capillas En los cuatro puntos cardinales Pero lo que él siempre tuvo muy claro Era que esas capillas no eran quistes Sino que eran comunidad de comunidades Unida a la comunidad parroquial Es una persona Que era en ese momento difícil de entender Muchas veces las cosas que él decía No caían siempre bien Y ahora pasando los años En muchas de las cosas que él dijo Tenía la razón Lo que pasa es que él decía las cosas sin temer a nadie Él defendía la verdad Defiende la verdad Con todo Yo creo que Si le hacen este homenaje a él Es muy merecido Porque llegó en una época mala A Cañada de Gómez Y hoy por hoy La iglesia de Cañada Está llena de gente Gracias a él Gracias a todo lo que bregó Para que Cañada volviera a creer Y entrar en la iglesia Y yo lo conocí hace 50 años Y él bautizó Fue mi sesión espiritual Y bautizó Bautizó mis hijos Mi casamiento Mi confirmación Comunión Después seguí trabajando en la parroquia Ayudándolo Con el movimiento de cursis Yo lo conocí en el seminario Porque Renaldo Ferrero Y algunos otros Seminaristas Que eran De la Entonces diócesis De Rosario Iban a estudiar la teología Al seminario de Villa de Voto Y yo también estudié la teología Al seminario de Villa de Voto Así que a Ferrero Lo conocí allí En el teologado Cuando estábamos En estos estudios Él me llevaba Dos años O tres Porque Se ordenó el año 49 En 1949 Y yo me ordené En 1952 Pero ahí nos conocimos Y tengo la memoria De Ferrero Siempre Sereno Y siempre sonriente Siempre con su libro Bajo el brazo Era gran lector Y creo que sigue siendo Gran lector Yo fui una de las que recibí Al padre Ferrero Cuando vino en el año 72 A Cañada de Gómez Pasados dos o tres años Muy duros Pero después Comenzamos Las hermanas De San Antonio Comenzamos a trabajar con él Organizando Lo que se llamaba La catequesis De los barrios Y nos reuníamos En casas De familia Que nos prestaban El caray O una habitación Lo que fuera Y teníamos dividido Cañada En dos zonas Había En una zona Estaba yo Y en la otra zona La otra hermana Y el padre Nos apoyaba mucho En todo lo que sea Catequesis barrial Cuando celebrábamos El día de San Antonio Él venía a darnos Una charla A todos los docentes Y no docentes Del colegio Y eso era Riquísimo Para mí Luego Después daba Otro día Daba la misa De San Antonio Y después Compartía con las hermanas El almuerzo Él más Los sacerdotes Que estaban en su momento Y para mí Era sensacional Ver esa mesa Tan hermosa Toda preparada Con mucha delicadeza De las hermanas De parte de las hermanas Y eso me marcó mucho Del padre Ferrero Después de tres años Cuatro Él pudo ingresar Por primera vez Al colegio Porque fue muy duro El colegio Sufrió mucho También todo ese proceso Y él fue Un día de San Antonio Celebró la misa Después nosotros Compartimos chocolate Pero él no Compartimos chocolate Con las docentes Como se dice siempre Pero él no estuvo presente Sino al año siguiente Recién él Como que se le incorporó Totalmente al colegio Y bueno Fueron años también Esos años Sí fueron muy ricos Porque el padre Estuvo muy presente En el colegio Nos apoyábamos Mutuamente Él siempre iba Al colegio Inclusive hasta los días Domingos A jugar Con un A jugar Las cartas Con nosotros Bueno El padre Renaldo Ferrero Para mí es Realmente Una institución De nuestra ciudad Es quien Quien nos ha Acogido En la iglesia Para cada 25 de mayo Para cada 9 de julio Quien ha estado presente En el TEDEUM Y quien ha participado Junto con nosotros En un montón De actividades Así como nosotros Siempre Hemos tratado De acompañar A la iglesia En la celebración De San Pedro En las Tradicionales Fogatas Las peregrinaciones Las distintas marchas Toda mi vida De seminario Yo ya conocí Al padre Renaldo Ferrero Como seminarista Y cuando ya Sacerdote Recién ordenado Empecé a caminar En la diócesis Monseñor Renaldo Ferrero Ya era Vicario Episcopal Y luego llegó A ser Vicario Del Obispo De Monseñor Mirás A cargo De toda esta zona Y fue realmente Un hermoso Tiempo El descubrir La prudencia Y la sabiduría Con que Él ayudaba Al Obispo Y ayudaba A los sacerdotes En su momento Él se había hecho Famoso Como buen Acompañante De sacerdotes Que estaban En discernimiento Y en crisis Y realmente Lo ha hecho Mucho bien Lo ha hecho Mucho bien A muchos sacerdotes Me consta De algunos sacerdotes Que pudieron Seguir siendo Sacerdotes Gracias Al testimonio Y al acompañamiento Del padre Ferrero Por circunstancias De la vida No frecuentaba Yo la iglesia Pero hace 25 años Hice un cursillo De cristiandad Donde Él fue El promotor De los cursillos De cristiandad Acá en Cañada Junto con el padre Aparicio Y bueno El cursillo De cristiandad Fue que me Me trajo Hasta la iglesia Y me trajo A tener contacto Con el padre Ferrero Una persona Que sabe mucho Una persona Muy inteligente Sabe llegar Con todo lo que Te enseña A la gente Yo tuve un contacto Muy directo Hasta hace poco Que dejó Él el movimiento De cursillo Pero Lo aprecio Mucho Porque Me enseñó Mucho a mí Y me acercó A la iglesia Cuando yo volví Acá a Cañada Que regresé En el año 76 Por allá Por la época Del golpe Este Yo no lo conocía Al padre Ferrero Vine acá En un momento De una situación Familiar Muy compleja Había ocurrido Una desgracia En mi familia Y yo necesitaba De charlar Con el padre Para Para ver Qué podíamos hacer Concretamente Era cuando había Fallecido mi hermano Que se había suicidado Y tuve realmente Del padre Ferrero Todo el apoyo Toda la ayuda Toda la La El consejo Todo lo que necesitamos En ese momento Tanto yo Como mi familia Para poder superar Un momento Una crisis Existencial Tremendamente Complicada Tremendamente Y ahí Demostró El padre Ferrero Cuáles eran Sus valores humanos Cuál era Su Su manera De De Ejercer Su ministerio Sacerdotal Cuando a mí Me mandaron A Rosario Me encontré Gracias a Dios De nuevo Con él Entonces Él era Como ahora Bueno Ahora es emérito Pero era El cura párroco De De San Pedro Allí en Cañada De Gómez Y Y al mismo tiempo Era vicario Episcopal Que lo había nombrado Monseñor López Vicario Episcopal Junto con otros Con Súdar Con Royan Eran varios Bueno Cuando a mí Me tocó Comenzar Mi ministerio En el gobierno De la arquidiócesis De Rosario Le pedí Que me acompañara Como vicario general Cosa que hizo Durante 12 años Sin dejar Por cierto Su ministerio Allá De De Párroco En Cañada De Gómez En Pequeñas reuniones Cuando él hablaba Era para aprender A lo mejor Cuando había mucha gente Este Como que No Asustarse para nada Pero Cambiaba No era el mismo Pero En una En una reunión Donde él Nos enseñaba De 8 10 personas Era algo Precioso Cuando comenzamos Allá por el año 84 Con lo que fue Esperanza de Vida Que fue la primera La primera actividad Que nosotros tuvimos En relación A la A la rehabilitación Los primeros pasos Que dimos Nos entrevistamos Con él En ese momento En la intendencia Y empezó A manifestar Y expresar Su apoyo Teniendo en cuenta Que era Una Un emprendimiento De que participaba Católicos Algunos que no Católicos No muy prácticos Como yo Y gente De otras Iglesias De hermanos Separados De alguna manera Con un tema Todo su apoyo Primero cuando Estábamos juntos En lo que fue Esperanza de Vida Y después Cuando arrancamos Con lo que Primero fue Viaje de Vuelta Y ahora es Nazaret Un apoyo Incondicional Incondicional En las relaciones Con el Obispado De Rosario Que era Otro paso Que había que dar Con una Con el préstamo Y la cesión De la casa Esta de calle La Valle Cesión obviamente Por comodato Pero Hace ya Casi Treinta años Que estamos Usando esa casa Al principio Con Esperanza de Vida Y ahora Con Nazaret Y él siempre Estuvo al lado Nuestro Siempre apoyándonos Siempre acompañándonos Y me gustaría Hablar del padre Para el instituto Fue representante Legal Fue Asesor espiritual Pero por sobre Todas las cosas Fue un padre Un padre Que siempre estuvo En los momentos De necesidad En los momentos De alegría No siempre El instituto Vivió Momentos de bonanza Económica Como ahora Tuvimos momentos De crisis Que a lo mejor Pedagógicamente Estábamos muy bien Pero no teníamos Ni siquiera Para pagar los sueldos Y me acuerdo Que el padre En un verano Vino con todos Sus ahorros Dinero arrugadito Que se ve Que tenía guardado En algún lugar Y dejó todo Para que el personal Cobrara los sueldos Sin pedirlos Jamás de vuelta Sin pedir nada A cambio Yo vengo aquí Y no a reemplazarlo Sino a compartir Y a continuar La idea es Compartir con él Su experiencia Y charlamos mucho Nosotros siempre Charlamos Y vemos Cómo fueron Los orígenes De cada situación Para continuar Y para poder seguir Haciendo Al estilo Como él Fue haciendo Dejando trabajar A los movimientos Dejando trabajar A las capillas Fomentando Las iniciativas Particulares Bueno Esa es nuestra idea Poder Seguir juntos Creciendo Como familia Seguir creciendo Juntos Y con la fidelidad En lo pequeño Que él tuvo siempre Monseñor Renaldo No es alguien Carismático No es alguien Que tenga Un don de gente Muy grande Pero tiene Mucha prudencia Y la fidelidad Y la constancia Que a la larga Dan mucho fruto Así la fundación De capillas En todos los puntos Cardinales De la ciudad Cada barrio Cuenta con Una capilla Con una vocación Distinta Y bueno Y siempre Por ejemplo Vamos a recordar Cómo En la capilla Siempre se ha celebrado Una misa En italiano En digamos Un poco En homenaje A nuestros Inmigrantes italianos Y por eso Muchas de las cosas Que hoy tenemos En Cañada Son mérito de él De hecho Salvo Estela Maris Todas las capillas Se hicieron Durante el tiempo Del padre Renaldo Ferrero Y eso No es poca cosa Y el trabajo Con los movimientos Cursillo De cristiandad Lo trajo aquí Él Los focolares Los carismáticos Por eso Qué lindo Poder dar un testimonio Y poder mostrarle A la comunidad Quién es alguien Que quizás No es tan carismático Que quizás Con su seriedad Nos llama tanto La atención Pero que ha sido Fiel Y ha logrado Que muchas de las cosas Que hoy tenemos Sigan estando Así que bueno Bendito sea Dios Por poder compartir Con el padre Ferrero Este momento De gracias Bueno Para nosotros es Un gran honor Festejar Este cumpleaños El nonagésimo Cumpleaños Del padre Y acompañarlo En este grato Momento Y proponer Junto con un montón De otras instituciones De gente De la iglesia De laicos Pero muy practicantes Digamos que Se lo Reconozca De este modo Declarándolo Ciudadano ilustre De nuestra ciudad Yo siempre le dije Al padre Que Que es un poco Mi papá ¿Qué te voy a decir Padre Ahora que cumplís 90 años Que no te he dicho En todo este tiempo Que te quiero mucho Que te mereces Lo mejor Y ojalá vivas Muchos años más Porque nosotros Queremos seguir Teniéndote Como el papá Amante Y comprensivo Que siempre fuiste Es muy interesante Lo que Lo que hizo él Por la ciudad Fue un apóstol Del De Cristo En la tierra Y le deseo Lo mejor Y le doy gracias Por todo lo que hizo Por Cañada Por mí Y por mi familia Este Que Dios lo bendiga Y Y Él sembró Y él no va a cosechar Quizás Pero Esas semillas Pasando Los años Alguien Las va a cosechar Y van a dar Frutos Y abundantes frutos Realmente creo que Yo siento un afecto Muy grande por él Y creo que él también Siente lo mismo Y bueno Y que ojalá Este cumpleaños Que le festejamos Sea la oportunidad De que él sienta Todo el cariño Que se ha ganado Porque realmente Se lo ganó Con la vida Que en tantos años Ha desempeñado En Cañada Así que Feliz cumpleaños Padre Para mí hablar Del Padre Ferrero Es hablar Como Como de un padre Como Como creo que uno Se debería Referir al hablar De un sacerdote Con esa Con esa presencia Permanente Con el consejo Cuando uno lo necesitaba Con esa cosa Aparentemente Oscar Que algunos veían En él Y que nunca fue tal cosa Sino que Realmente Es su manera O es su manera De relacionarse Con todos Pero Realmente Tengo Nosotros tenemos En lo personal Mío En lo familiar Y en lo que hace A la vida institucional El mejor El mejor De los De los Este De las vivencias No digo De los recuerdos Porque está Con nosotros Así que Quiero hacerle llegar Mi gratitud En primer lugar Mi felicitación Por los 90 años También Y mi deseo De bendición De Dios Para que pueda En lo que le permita Le da Seguir adelante Con su ministerio Que lo ha realizado Realmente Toda su vida De una manera Excepcional En lo que le permita Gracias por ver el video